Los colegas del medio virtual dígame.com han creado un espacio para mostrar lugares y símbolos de la ciudad, por ejemplo, la pollera colorada. Estos videos nosotros los realizamos de forma recurrente todos los viernes, son publicados cerca de las 10 de la mañana y queremos especialmente poder mostrar la región del Magdalena Medio, nos consideramos un poco este espacio para mostrar el Magdalena Medio y por supuesto la capital de ese territorio naturalmente sería Barranca Bermeja, entonces qué bonito que muchas personas logren conocer la belleza de nuestra tierra, de la bella hija del sol, de la fuerza de aribli que todos tenemos acá. Con este espacio se busca vender al mundo de una manera muy particular desde el clóset, como se llama este espacio virtual, a la bella hija del sol. Vamos a hacer este video de Barranca Bermeja en una sección que tenemos en Dígame que se llama el Clóset, que sale todos los viernes a las 10 de la mañana con el ánimo de responder esas preguntas que los barranqueños estamos cansados de decir, que si hay cine, que es una ciudad importante, que es donde nace Copetrol, una de las empresas más importantes del país, y pues contar y mostrar un poco la ciudad y que nos hace vivir a Barranca Bermeja, es un espacio maravilloso, un vividero increíble del cual no nos queremos ir y que sí existe y queda en Santander. Saludamos de esta manera fresca como los jóvenes del distrito abren una ventana al mundo para que todos conozcan de la riqueza y de la diversidad de este especial territorio.